Con su presencia por vía digital aquí, el señor asambleísta George Álvarez, él es de presidencia dominicana, está en Estados Unidos actualmente, George Álvarez, y para tratarnos muchos temas interesantes y aclararnos muchas inquietudes que tenemos acá en la revista 110 con respecto a muchos temas de actualidad. Señor asambleísta, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muy buenos días y gracias por la oportunidad de tenerme aquí. Un abrazo grandote a toda su teleaudiencia y los que lo siguen por las redes sociales también, a sus órdenes. Vamos a darle la bienvenida a agradecer a George Álvarez y vamos a iniciar con esto. Cuando se habla, es bueno que él nos haga una introducción de qué es un significado, cuáles son las funciones, qué es un asambleísta dominicano en Nueva York, cuál es su función y cuál es el método de elección. Mira, nosotros somos representantes y estamos divididos por distritos. Somos lo que ustedes le llaman diputados allá en República Dominicana. Esos somos los representantes acá y somos electos por el voto directo popular cada dos años. Bien, ¿cuántos representantes hay en el Estado de Nueva York? 150 representantes. ¿Solo son federales o estatales? Somos estatales en el caso de nosotros. Son estatales. Y nosotros tenemos un asambleísta dominicano. No, tenemos cinco. Cinco que son de origen dominicano de los 150. Correcto. Bien, yo creo que a nivel federal, para que la gente entienda un poquito, ¿son los senadores que funcionan? No, a nivel federal también están los representantes y están los senadores. Adriano Espaillat es un representante. Es el equivalente a un diputado, pero federal. Correctamente. Que tienen entonces su sede en Washington. Correctamente. Bien, yo creo que está bastante claro todo esto. Vamos adelante. ¿Qué propuestas que tenemos en este momento en discusión allá en los Estados Unidos? Mira, escuché en su programa de Tan Visto, de televisión, por redes sociales la semana pasada, con mucha pena y tristeza, un dominicano que también hace vida comunitaria aquí, Miguel Estrella, referirse a una ley que el congresista Adriano Espaillat está proponiendo. Y debo de empezar diciendo que el que crea que una nación puede legislar para tomar el control fronterizo y migratorio de otra nación, no solo es un absurdo, sino es muy descabellado. Y quiero referirme a ese tema porque creo que mi amigo Miguel Estrella desinformó a la dominicanidad. Y creo que... Ok, pero vamos a hacer algo. Explíquen un poquito primero del contenido de esta ley que plantea Adriano Espaillat. Mira, correctamente. En el 2009, en la quinta cumbre de las Américas, los líderes municipales buscaron abordar el aumento del crimen y el tráfico de las naciones del Caribe, que se incrementaron por la recepción del 2008. Esto llevó al presidente de turno en aquel momento, Barack Obama, a negociar con 13 naciones del Caribe para crear un marco de seguridad en lo que es Estados Unidos y el Caribe, formando una iniciativa de seguridad llamada la Cuenca del Caribe. Eso fue en el 2010. Y desde ese año hasta ahora, hasta el día de hoy, eso ha estado activo. Ahora, ¿qué pasa? Hay que recordar que aquí en los Estados Unidos, y me imagino que también en República Dominicana, cada estado aprueba un presupuesto cada año. Y ese presupuesto designa fondos para programas que no necesariamente son leyes, como es el caso de esta propuesta de ley, que a pesar de su 14 años de existencia, nunca ha recibido una autorización formal del Congreso, y eso opera a través del Departamento de Estado a nivel ejecutivo. ¿Qué pasa con esto entonces? Que el Congreso cada año proporciona fondos anuales para eso, para ayudar a esos 13 países, desde el 2010 hasta el año que estamos en curso, a través de esos proyectos de asignaciones presupuestarias. Pero como no existe una ley, cada año esos recursos se asignan de manera automática. Pero si no hay ley, eso puede terminar en cualquier momento. Y eso es lo que pasa. Que si no hay una ley, entonces esos programas podrían terminar en cualquier momento. Ante esta situación y entendiendo lo que implica que República Dominicana y esos otros 13 países no tengan esos recursos cada año, de manera automática a través de una ley, el congresista de origen dominicano, el único que tenemos, lo reitero, Adriano Espaillat, introdujo una ley de autorización de esos fondos, de esos recursos en el 2017. ¿Por ley? Perdón. ¿Por ley? Por ley, correctamente. ¿Y cuántos son esos recursos que se dividirían a esos 13 países? Los recursos que se están dividiendo en esos 13 países son, por ejemplo, en el año pasado se dividieron 82 millones para ese programa. ¿82? Correctamente. Ok. ¿Y a República Dominicana cuántos llegaron de esos 82? Por ejemplo, el año pasado. Por ejemplo, República Dominicana el año pasado llegaron alrededor de 19.7 millones de dólares. Que son datos importantes, más de 1.500 millones, 1.200 millones de pesos. Pero lo más importante es entender dónde esos recursos deben de aplicarse, ¿verdad? Y escuché que decías, bueno, que esos recursos llegan al Congreso de República Dominicana, pues yo no creo que eso sea tan cierto como lo dicen. Por ejemplo, para darte un dato interesante del impacto que esa ley pudiera tener en República Dominicana, sí se aprueba, porque ahora mismo es algo que se hace de manera ejecutiva. Aunque el dinero está llegando, pero si hay una ley, ya eso cada año es automáticamente. Es obligatorio. Sería obligatorio. Por ejemplo, desde el año 2015 hasta el año pasado, la República Dominicana ha recibido más de 177 millones de dólares en esos fondos. ¿Verdad? Que es el promedio anual de los 19.7 que estaba hablando. Solamente el año pasado recibió 26 millones de dólares. Y de eso se destinaron para capacitación militar, tecnología, centro de comandos navales y embarcaciones militares, para combatir el narcotráfico y la trata de blancas, la trata de jóvenes por las fronteras. ¿Verdad? Se aplicaron más de 12 millones de dólares para el 9-11. Se aplicaron más de 12 millones para solidificar nuestro sistema judicial, para hacer esfuerzos ante corrupción y prevención de delitos juveniles. Entonces, ese es el impacto. Entonces, realmente la desinformación que existe, que nuestro amigo Miguel Estrellas fue, no es nada más incierto que lo que él ha dicho. Y es mi obligación como representante del Estado de New York y dominicano, salir al frente cada vez que haya desinformación a la ciudadanía de este tipo. Y yo digo, nadie ha hecho más por los dominicanos de aquí y los dominicanos de allá a nivel legislativo y de inversión, que el congresista vio no espallar. Lo que pasa es que también eso tiene un punto electoral, y es que este 5 de noviembre nosotros vamos a una contienda. Y todos quieren ser tratados de no espallar, pero no han podido lograrlo. Y eso lo tienen molesto y quieren buscar excusa para aniquilar esa moral, esa disciplina y ese buen trabajo. Y sobre todo que el congresista lo ha hecho bien, señores, y nos está enseñando el camino a nosotros dominicanos de cómo se debería hacer. Y yo creo que por ahí es que anda la cosa. Pero esta ley, más que hacerle un daño a la República Dominicana, es un beneficio. Es un beneficio que nosotros debemos preservar. Son muchos recursos. Muchos de ellos están diciendo que queremos más fronteras fuertes. ¡Ah, caramba! Quieren fronteras fuertes, pero no quieren los recursos que le estamos tratando de destinar por ley. O sea, no entiendo esa manera de cómo querer nuestro país, si está rechazando los recursos, que un buen dominicano quiere establecer por ley. Bueno, quiero saludar primero al representante del Estado de Nueva York ante el Congreso de Nueva York. Me es muy agradable ver su capacidad, no solamente del conocimiento que tiene del problema de ese proyecto, sino también su facilidad de expresión. Representante, ¿qué tiempo usted tiene en Estados Unidos? Tengo 19 años viviendo acá. ¿Cuándo inició su carrera política en el Estado de Nueva York? 2014. Bien. Adriano Espaya tuvo esa posición y ahora pasó a ser representante federal y es un representante que es equivalente a un diputado, al único que tenemos de origen dominicano. Hay que aclarar, ustedes son representantes, ustedes del Estado de Nueva York, de Estados Unidos, y él es de los Estados Unidos en el Congreso americano. Es decir, ustedes no son diputados en el ultramar, ni son diputados dominicanos allá. Es decir, hay que aclarar eso. Ahora, ayúdenos con esto. En la exposición que usted cabe, sabemos también que Estrella tiene un componente político de quizá deteriorar un poco la imagen de Adriano y fue aquí que lo dijo en este programa. Entonces, quizá exageró porque afirmó algo que es un absurdo, que una resolución del Congreso de los Estados Unidos podía obligar al gobierno dominicano a abrir una frontera, a menos que exista un tratado bilateral. Eso no se puede decir. Ahí coincidimos. Ahora, usted rápidamente dijo algo hace un momentico, que dentro de los 13 países había una ayuda, ayuda que supongo que es una ayuda condicional. Es decir, yo te doy a cambio de que tú hagas cosas buenas. Y esa cosa buena, usted dijo, que en las fronteras tenían que evitar el tema de la trata de blancas. Pero nosotros quisiéramos, en lo migratorio, si usted tiene conocimiento, en lo migratorio, de la parte que corresponde de esos 13 países a nuestros dos países que compartimos la isla, si hay algo específico ahí y si nosotros podemos ver ese anteproyecto de ley. Proyecto ya que está aprobado en la Cámara de Representantes y que va ahora al Senado. Ayúdenos con eso. Mire, yo he leído la ley bastante y siempre digo, creo que el error de mi amigo Miguel Estrella fue no leer la ley y solamente interpretar lo que quiso interpretar. En la ley ninguna parte dice que le entrega ni la soberanía de la frontera ni el control migratorio a los Estados Unidos ni a ningún país. En la ley lo que establece es lucha de cooperación y colaboración para controlar el narcotráfico, para controlar la trata de blancas juveniles. No hablan nada acerca de abrir fronteras, no hablan nada acerca de permitir entrada de extranjeros ni de un lado ni del otro. Entonces, yo no sé cómo podemos interpretar eso, porque yo siempre digo, una ley que hay que interpretar es porque no está bastante clara. Esta ley está bastante clara y específica. No hablan nada acerca de ese control migratorio para abrir fronteras de un lado ni del otro. Cada país sigue teniendo su autonomía, cada país sigue siendo soberano y cada país lo que tiene que es seguir fortaleciendo sus fronteras. Bien, congresista, ¿cuál es la contraprestación a que está obligado el Estado Dominicano por la recepción de esos fondos de cooperación? Bueno, yo lo acabo de decir, lo que nosotros estamos pidiendo como país aquí en Estados Unidos es, mira, no me permita entrar droga, porque para todo no es un secreto de que la República Dominicana se ha convertido casi en un hub del envío de narcotráfico a Europa y Estados Unidos. Y nosotros le queremos evitar que esa droga entre a los Estados Unidos. Esa es una parte. Y para eso necesitamos ayudar a los países que están dentro de esta propuesta de ley a que fortalezcan, no solamente sus fronteras, también su personal, también nuevas tecnologías. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Creo que recientemente ya mucha droga está llegando a través de la parte marítima, no solamente de la parte terrestre. Y eso es lo que nosotros buscamos, es ayudarlo a que puedan controlar eso. Sí, señor Álvarez, también es interesante saber cómo se determina el monto de la ayuda, porque en definitiva, es decir, si es una suma variable y se reparte proporcionalmente, entonces, si en algún momento se determina, ya sea por presupuesto o por necesidad, ¿qué cantidad que se puede destinar cada año a que se reciba esa cantidad de dinero? Mira, yo el detalle de si es proporcional a la cantidad de droga que entra, si no es proporcional a la cantidad de la población, no tengo esos detalles. Lo único que sí sé es que el año pasado se destinaron 82 millones para ese programa entre las 13 naciones y que República Dominicana recibió casi 20 millones de dólares, de esos 82 millones. Bien, finalmente, perdónenos, pero a veces uno se pone un poquito suspicaz, porque sabemos bien que las potencias no dan nada a cambio de nada. No vamos a perder, ni usted sabe de lo que estamos hablando, porque el pragmatismo caracteriza mucho a los representantes en Estados Unidos. Es una ayuda para combatir ciertas cosas. Pregunto, ¿qué tenemos nosotros que aportar? Porque esto está en nuestras leyes. Nosotros tenemos que combatir el narcotráfico. Y tenemos acuerdos mutuos muy específicos que inclusive van hasta los jurídicos, van a la justicia. ¿Qué cosa tiene este diferente? Porque vimos que el 9-11 nos dieron algo en la pandemia. Vimos que qué cosa debemos nosotros cumplir. Y vuelvo y te pido excusas, porque veo que es posible que haya cualquier cosita en lo migratorio en que estamos viviendo. Mira, ayer mismo, ayer mismo, no sé si usted, dando Blinken aquí con el presidente, dándose abrazos mutuos y cosas. El mismo gobierno americano pronunció allá que aquí se está empleando haitianos menores, es decir, trabajo forzado de menores. Y yo te pregunto, en el tiempo que viviste aquí, ¿tuviste algún niño haitiano cortando caña? Nunca, porque eso lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿qué nos está pidiendo para hacernos esa donación? Bueno, si vuelvo de nuevo y veo la ley, lo único que nos están pidiendo a través de esta ley es la colaboración para que el nivel de droga que está saliendo de la República Dominicana aquí a Estados Unidos sea controlado, que nuestras fuerzas que tienen la autorización de vigilar estén mejor capacitados, tengan mejor tecnología para controlar eso. Es lo único que la ley está especificando. Pregunta final de parte mía. Solo utiliza la palabra en esas exigencias, ayudar a controlar. No hay una exigencia o de obligación. No. Colaboración. Colaboración. Colaboración y cooperación para controlar esos acápitos que le acabo de mencionar. Solo que la ley es específica. Ha insistido mucho en el tema narcotráfico. ¿Ha aumentado la llegada de drogas a Estados Unidos vía República Dominicana? Lo más probable es que sí. Yo no tengo las estadísticas específicas, pero lo que entiendo es que sí. Bien. Señor Álvarez, antes de irnos, también quisiéramos saber en cuanto a esta iniciativa legislativa del senador Espallat, el representante Espallat, nosotros vimos que también se toma en cuenta lo que es la situación de inseguridad en Haití y quisiéramos saber entonces dentro de la iniciativa lo referente a el control fronterizo en relación entre República Dominicana y Haití con respecto a lo que sería esa contribución de ese control al propósito de la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal. Mira, en la ley dentro de los 13 países Haití no es uno de ellos. Haití tiene otros niveles de recursos y financiamiento que se están dando a través de otros programas y fondos. Aquí la ley lo que especifica es ayuda a esos otros 13 países incluyendo República Dominicana para el control y buen manejo de sus fronteras, que no es una frontera solamente terrestre, hay que decirlo, las fronteras también son marítimas y todo esto y estamos viendo que estas ayudas lo que está es sirviendo para capacitar nuestros militares que custodian esas partes y también nuestro sistema judicial ponerlo más fuerte incluyendo, fíjense, que nosotros destinamos dinero para 9-11 en este programa. Bien, asambleísta, usted hoy viene, le agradecemos su participación sobre todo para hablarnos de ese tema de la ley que propuso y que está nuestro Adriano Espallá, pero yo quiero no perder la oportunidad de que usted esté aquí. Usted es asambleísta dominicano, asambleísta en la Asamblea de Nueva York y es representante dominicano. Fuera de este tema de la ley y todo eso, ¿qué otras cosas puede ayudar el hecho de que nosotros tenemos una comunidad grandísima allá en Nueva York y usted es un representante, aunque es de los Estados Unidos, un representante nuestro? Yo veo esas dos banderas ahí atrás de usted, ¿verdad? Son la bandera americana y la bandera dominicana. Cuando ustedes toman decisiones son los que legislan para el presupuesto, para las políticas públicas que se van a realizar cada año en Nueva York de forma estatal. ¿Qué cosas ustedes están haciendo? ¿Qué hay en proceso sobre todo que pueda beneficiar a la comunidad dominicana en Nueva York? Sí, fíjate, esa es muy buena pregunta y hay que recordarle a toda su teleaudiencia que en Nueva York como Estado es dos veces más grande que la República Dominicana en términos de población, en términos de población. El presupuesto de nosotros como Estado aquí en Nueva York es 25 veces más grande que el de la República Dominicana. El del Estado, ni siquiera el del país, el Estados Unidos completo, debe ser muchísimo más. pero solamente el Estado es 25 veces más grande que el presupuesto nacional de la República Dominicana. Y nosotros, gracias al congresista Adrián Espaillat, tenemos una silla en esa mesa de negociación y nosotros podemos determinar cuáles recursos nosotros destinamos a cada uno de los programas que traemos aquí a nuestras comunidades que representamos, sobre todo la comunidad dominicana. Ahora mismo nosotros estamos tratando de ver con la ayuda también federal si en algún momento podemos llevar que los veteranos y las personas que se han retirado a la República Dominicana puedan utilizar su seguro médico que tienen aquí en algunos hospitales específicamente en la República Dominicana. Eso también estamos tratando de ver. Aparte, hay una serie de cosas que nosotros traemos para beneficiar no solamente a los dominicanos pero también toda la comunidad que representamos. Bien. Vamos a agradecer la participación con nosotros hoy. Yo creo que podemos hacer varios programas con el representante George Álvarez del Distrito 78. Bueno saber qué área abarca ese distrito que usted representa, señor Álvarez. Toda la parte noroeste del condado del Bronx estamos hablando de Fort and Road, Kingsbridge University. Dominicano puro. Hay muchos dominicanos. Hay muchos dominicanos. Bastante. Gracias, representante. Gracias por su participación. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Hoy va a salir un artículo de todos los oficiales electos de origen dominicano aquí apoyando esta ley y saliendo en defensa de la desinformación que se ha querido vertir con esta ley. Y quiero terminar diciéndole aparte de las gracias a todos ustedes que donde quiera y como quiera y en contra de quien sea nosotros vamos a estar siempre al frente de las buenas acciones que ha estado aportando el congresista Adriano Espaillat a todos los dominicanos que vivimos aquí y los que vivimos allá y a esta gran nación. Así que muchas gracias. Un abrazo y estamos a sus órdenes. Gracias, representante.